Música Yo ahora me he declarado feminista Soy feminista Y digo más Creo con todo respeto Que un verdadero socialista Tiene que ser feminista Son muchos los rostros y los nombres de mujeres Que han contribuido en este proceso emancipador Dentro de la revolución bolivariana Pero tal vez el peso y la preponderancia de todo este trabajo Haya quedado principalmente develado por las mujeres Los poderes públicos Los cargos emblemáticos Las líderes populares Y las más complejas posiciones criadas en revolución Han sido manejadas por mujeres Y así seguirá siendo Mientras tengamos patria Nosotros las mujeres Somos las grandes administradoras de nuestros hogares Nosotros las mujeres Somos capaces de criar a nuestros hijos Estudiar Y hacer accionar político y social Encontro con mi mamá Yo he ido formando la familia Pues somos un núcleo familiar Mi mamá y mis dos hermanos Nos venían dando la lucha Siempre hermano con los consejos comunales Y con la comuna En este caso nosotros trabajamos Por lo menos aquí en La Parra Que trabajamos con la comuna Vista Guaraná Repano Que son compañeras luchadoras Sus voceras principales son mujeres Y son las que día a día Están en la lucha Se paran a las 5 o 6 de la mañana A trabajar Se acuestan a las 12 Andan con los hijos Ahí Justamente el comandante Chan En el 2009 Se decreta feminista Y dice que las mujeres Tenemos que apoderarnos Que nosotros no tenemos que pedir Permiso a los espacios Nosotros tenemos que apoderarnos En los espacios Luchar por la reivindicación Porque seamos visibilizados Donde nuestras tareas Sean visibles Nos hemos empoderado Del accionar político Donde grandes mujeres Son gobernadoras Alcaldesas Y están haciendo Un trabajo excelente Son candidatas Y candidatos A la asamblea nacional Hay un 50% Que son mujeres Y un 50% Que son mujeres jóvenes Donde se nos está dando La oportunidad De que participemos Donde nosotros Llevemos nada más No una palabra De como la mujer Se tiene que apoderar De los espacios O se va a apoderar De un accionar Sino como la mujer Es un aspecto Transformador En la sociedad Nos va a caer en agua Y aquí estamos Como en la noche De cada mujer Qué alegría Y nos está llegando La lluvia Llegaron Como dice El presidente Nicolás Maduro Llega la lluvia Cuando llega Chávez Sí Que se está Invocó a Chávez Llegó La avalancha Bolivariana Caracas Y llegó Con un palo De agua Compadre Y entonces Llegamos aquí Nos conseguimos Con Blanquita Y es la coordinadora Del gran polo patriótico Tremenda participación En lo político Estás metida Y llena En toda la contienda Política De antes Durante Y de la que viene Blanca Bueno Bueno primero Ya que estamos En el parlamento Nosotros estamos Con la primera Presidenta De la asamblea Nacional Nuestra primera Combatienta Y eso Marcó un hito También en la historia De nuestro país Es decir Hoy reivindicamos La historia De la lucha De las mujeres Pero había sido Invisibilizada Y la ruptura De ese silencio De ese olvido Comenzó con Chávez Él sí fue El principal aliado Para lograr Reivindicar a las mujeres Y vemos a las mujeres Ahora En el caso De nuestras UBCH Casi el 60% De las UBCH En cada lugar Del territorio Está dirigido Por mujeres Es decir Ya no es solamente Que estamos en la lucha Estamos al frente De la lucha Chávez se declaró Un presidente feminista Nunca en la historia Nosotros sabemos Que un presidente Se declara feminista Yo creo que En la historia De la humanidad Y no solamente Se declara Sino que lo demostró Lo demostró Con hecho Con hecho En cada momento Con sus acciones Con sus proyectos Con todas Sus propuestas Que van al pueblo A lo social A la mujer Cómo la incorporó Cómo la incluyó Fue su bastión Porque las mujeres También Todas las mujeres Estuvimos ahí con Chávez Las guardianas De Chávez Y fuimos Y somos Las guardianas De Chávez Somos guardianas De su legado De su memoria Somos guardianas De todo lo que representa Ser chavista Y para eso Nosotros estamos aquí Y nuestro presidente No se queda atrás Pues como hijo de Chávez Se declaró también feminista También feminista Lo demostró Porque En nuestro partido socialista Unido a Venezuela Se decidió Por voluntad Del partido Pero por orden Del presidente Que el 50% De las postuladas Para esas primarias Fueran mujeres El 50% Jóvenes Y una propuesta De María Yo recuerdo María El 50-50 María El 50-50 Bueno Y lo Ahí está El 50-50 Y más Se fue a lo interno Del partido Eso no ha pasado En ninguna parte Y creó Las patrullas De mujeres La mujer Dentro del partido Se sintió Reivindicada Y creó La vicepresidencia Para las mujeres O sea Él le ha dado Seguimiento En lo institucional Creando Fíjate Nos llamó Al Congreso De las mujeres Nos llamó A convocar A una mujer Creó El Consejo De Gobierno Popular De las mujeres Y el Consejo De Igualdad O sea Que hemos avanzado Con el hijo De Chávez El presidente Nicolás Maduro En todo En lo político En el feminismo En lo social En lo económico Y en lo institucional Hoy más que nunca Nuestras mujeres Garantizando El triunfo De la paz Y de la vida Porque sabemos Que nunca le podemos Entregar el poder A quienes odian A nuestros hijos A nuestras hijas A la patria Al futuro Y las mujeres Fíjate Nosotros tenemos El caso De Zulaya Aguirre ¿No? Yo la veo a ella Y yo veo a Robert Serra Es verdad Y yo me imagino Que todo el que la ve A ella Es candidata A la Asamblea Nacional Es un ejemplo De mujer A ella le mataron El hijo O sea Eso no tiene nombre Es lo peor Que puede pasar Y ella está allí Ocupando el puesto De su hijo Asumió su bandera Asumió la bandera No se quedó vacío Y eso es algo Que uno A mí me semeriza El cuerpo Cuando la veo a ella Declarando Y diciendo Este Aquí no debería estar Yo Aquí debería estar Es Robert Serra Mi hijo No está él Porque me lo mataron Esa misma ultraderecha Esos mismos Que hacen la guerra económica Esos mismos Que quieren volver Y que no volverán Esos mismos Le mataron el hijo Y ella dice Mi hijo no está aquí Porque me lo mataron Pero está su madre Y eso es lo que le da La fuerza a ella De seguir adelante Y entonces yo digo eso Así es la mujer Que las mujeres Somos guerreras Ellos Ellos Este Están equivocados Pues con nosotras Las mujeres Las mujeres venezolanas Las mujeres patriotas Las mujeres guerreras Nosotros Si tenemos que jugar Triple rol Lo jugamos En un mismo día En la casa En el trabajo Y haciendo el trabajo Político Todas estas mujeres Nuestras Tienen a Chávez presente Sí Chávez está En el corazón En la conciencia En el alma Y en el legado Pero las mujeres Efectivamente Seguiremos siendo Las guardianas de Chávez Y las mujeres Vamos a demostrar El 6 de diciembre De que estamos hechas La pasta De la que están hechas Las mujeres Y el amor Que las mujeres Detienen Al comandante Chávez Al legado Al comandante Chávez Y ahora A su hijo El presidente Nicolás Maduro Vamos a seguir demostrando Por siempre Ellos creen que era Por un tiempo No es por siempre Amor con amor Se paga Y hacemos un llamado A todo el pueblo Mujeres y hombres Jóvenes Niños y niñas Aquí de este lado De la revolución Es donde está Donde está el amor Donde está la felicidad Donde está la paz De la república Que todos aspiramos Pues El que tenga dudas Que se vengan Y vean Lo que es la revolución Y lo que son Las mujeres Revolucionarias Gracias María Ay hermana María La María La Leona La de Chávez María la de Chávez La de Chávez Seguiremos defendiendo Nuestros derechos De estar en tu programa Que nos lleva Y nos pasea Por la historia Y reconoce Cada lucha De nuestro pueblo De las personas Con discapacidad De las mujeres Hoy Así que creo que Es un aporte importante De una combatiente Para todo el resto De las mujeres Que estamos en batalla Están aquí Y muchas más Vamos a la batalla Admirable Y a la victoria Admirable Del 6 de diciembre Victoria perfecta Al combate Después de encontrarme Con estas aguerridas Valientes Y leales compañeras De lucha Por la construcción De un país mejor Y por cuanto Vamos a una nueva Batalla electoral Quiero referirme Al inicio De la recolección De firmas Que el pueblo Venezolano Está emprendiendo En apoyo A la propuesta Del presidente Nicolás Maduro Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y del gran Polo patriótico Para reafirmar El compromiso De respeto A los resultados De las elecciones Del próximo 6 de diciembre Por la paz Y en rechazo A los planes Injerencistas Del gobierno Estadounidense Que intenta Una vez más Con sus aliados Apátrida De la MUT Desconocer Los avances Del gobierno Revolucionario Y la voluntad Del pueblo De Bolívar No obstante Mientras tanto Desde la comunidad Internacional Una vez más Venezuela Es reconocida Por su condición Democrática Y humanista Al ser reelecta Como miembro Del Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Así Que con nuestra moral Seguimos avanzando En revolución De esta manera Me despido De ustedes Hasta el próximo Concilia En familia